Dinero, fortuna y riqueza tendrás los 365 días del año. Para que tu casa o negocio atraiga dinero, fortuna y riqueza, existen una serie de filosofías y creencias milenarias, como el Feng Shui, que con sus consejos buscan alejar las malas energías y abrir las puertas a lo positivo ¿Quieres conocerlas? Quédate a mirar hasta el final del video y presta mucha atención. Las líneas de acción de estas creencias tienen, por cierto, mucho de sentido común, por eso, aplicarlas siempre te vendrá bien, creas o no en ellas. No se necesita mucho dinero ni que dejes de realizar tus actividades diarias para que empieces a generar cambios y empieces a atraer dinero y abundancia a tu casa o negocio. ¿Sabías que las empresas más prósperas de Hong Kong y muchas de Estados Unidos han reorganizado mediante el Feng Shui sus entornos de trabajo con resultados óptimos? Y los hogares de los emprendedores y empresarios más exitosos han seguido estos consejos y gracias a ellos han conseguido incrementar sus logros y ganancias. El uso inteligente de estos consejos te ayudará a cambiar múltiples aspectos de nuestra vida, como son las relaciones personales, familiares, de pareja, trabajo, negocios, salud, suerte o riqueza. Pasas la mayor parte de tu tiempo, ya sea en tu casa o en tu trabajo. Ahora te mostraremos con cosas sencillas, ciertos tips y consejos, y esperando que estos consejos te sirvan de mucha ayuda, empecemos. 1. Haz espacio para lo nuevo, para que fluya lo bueno. Si quieres que lleguen cosas nuevas a tu vida, con prosperidad y abundancia, tendrás que hacerles hueco. Esta creencia es compartida por escuelas orientales y otras espirituales, es tanto simbólica como literal. Si quieres una mesa de comedor nueva, primero deshazte de la antigua. Fácil, ¿no? Despréndete de revistas y periódicos antiguos. Si ahora, en este instante, no los has leído, olvídalos. Todos los objetos decorativos viejos, desconchados, rotos deben salir de tu casa. Lo mismo con los muebles, restáuralos o despréndete de ellos. Libera espacio en las habitaciones. La energía tiene que fluir y para ello lo mejor es dejar sitio entre los muebles para que éstos respiren. 2. El orden, por dentro y por fuera. Se dice que lo ordenadas que seamos en el exterior nos define internamente. Es decir, que si eres de esas personas, cuadriculadas al máximo, seguramente tu casa tendrá un orden casi maniático y viceversa. No es necesario exagerar, pero los espacios ordenados también influyen positivamente en tu estado de ánimo y en la manera en que afrontas tu día a día. El orden permite que la energía y las ideas fluyan de forma armoniosa. Dependiendo de adónde se da el desorden, se puede interpretar dónde radican tus puntos débiles, en el armario, por ejemplo, el desorden indica miedos y conflictos emocionales que se pueden calmar cuando lo organizas. Recuerda que puedes ordenar el clóset en 30 minutos. La cocina y el baño son también muy importantes en el Feng Shui tanto como para el negocio como para la casa. Un espacio desordenado no puede atraer ni mantener la energía de la riqueza y la prosperidad en el hogar ni en tu negocio. Puede ser abrumador deshacerse de todo, por lo que puedes tomar descansos o dedicar sólo 30 minutos al día para eliminar el desorden. Evita que las habitaciones se vean frías, aburridas o estáticas, y para ello no dudes en incluir un toque de color, frescura y alegría. Para ello puedes usar el arte, fotos, cuadros y adornos. Cualquier cosa que suavice y anime el ambiente es bienvenida, pero sin exagerar, porque el exceso puede ocasionar un efecto contrario. 3. No acumules cosas que no vas a usar. Desprenderse de lo viejo no es suficiente. No acumules ni viejo ni nuevo. Hay personas que saturan los espacios hasta que no queda un hueco veres de esas personas. Estás dando el mensaje de carencia, de no compartir. Si tienes una librería en un rincón y la llenas de símbolos y objetos alusivos a la prosperidad, dará igual porque impedirás que la energía se mueva. 4. Mover varias cosas, una vez al mes, y moverás la energía. Esto es un secreto bien guardadito y debe ser utilizado con inteligencia. Es un tiempo aproximado. Los expertos en Feng Shui afirman que cuando nos sintamos bloqueadas o agobiadas, bastan con que movamos varias cosas del lugar. Pueden ser objetos, muebles o cuadros. Tendrás una nueva perspectiva al ver las cosas en un lugar diferente. Así echarás fuera de tu casa a la rutina negativa, dando paso a la positiva. 5. Ten tus muebles muy limpios e impecables. Solo piensa en lo que proyectarás a tus visitas y familiares, al recibirlos en un mueble impecable y limpio, a ti también te generará la confianza. La limpieza es buena para la salud, para la belleza de los muebles, la decoración y para la prosperidad. Especialmente en los rincones, donde se estanca la energía. Librar a tu escritorio del polvo acumulado le permite respirar y atraer energías positivas. 6. Las bellas campanitas furín. La música, suave y armoniosa de las campanitas furín, atrae buenas energías, aporta calma y serenidad. Al moverse con la brisa, en la naturaleza, su poder curativo se multiplica. De ahí que sean elegidos para tranquilizar a los bebés. Las bellas campanitas furín atraen a los ángeles y la buena suerte, según se cree en algunas culturas, y también ahuyenta el mal. 7. Plata y dorado, símbolos de la riqueza. Al margen de los amuletos, objetos o rituales, específicos que muchas culturas, para llamar a la riqueza, los elementos dorados y plateados, pueden ser también muy útiles. Son simbólicos y potentes, para llamar al dinero, suerte, abundancia, fortuna y éxito. Distribuirlos por distintos lugares de tu casa o negocio atraerá la prosperidad, y si además se reflejan en un espejo que no esté frente a la puerta de entrada, ésta se multiplicará.